¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Marffle, transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Soy una pirata! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! Esos disfraces se ven fabulosos. Pero por favor, no dejen tiradero cuando me vaya. Acabo de limpiar la habitación. Sí, papá. No te preocupes. Bien. Diviértanse. Soy un caballero andante y protejo a toda la gente de mi reino. ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morffle! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, no! ¡Morffle, crea una espada también! ¡En guardia! ¡Je, je, 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 je! ¡Ja, ja! ¡Ia! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! Pero tengo un barco preparado. ¡Guau! ¡Y el barco tiene un cañón! ¡Cuidado, Morffle! ¡Vayamos tras ella! ¡Morffle, agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Oh, Morffle! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata! ¡Atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Oh, bien! ¡No están olvidando a alguien! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Tú derrotaste a la bruja más poderosa del mundo! ¡Oh, no! ¡Mila y Morphle! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Oh, oh! Tengo que ir a hacer algo, Morphle. Pero es un secreto, así que no puedes venir. ¡Oh, oh! ¡Morphle va también! No, Morphle. No está permitido. ¡Adiós, Morphle! ¡Oh, Mila! ¡Mila! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Sabe, papá? ¿Dónde está Mila? No, lo siento, Morphle. ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? ¿Está Mila aquí? No, lo siento. No la he visto hoy. ¿Está Mila aquí? ¿Qué? No. Mila no está aquí. ¡Está Mila no es zoológico! ¡Oh! 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 ¡No, Morphle! ¡No está aquí! ¿No está Mila aquí? ¿No, Morphle? ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo. ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme. Pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! ¡Justo después de que te laves los dientes! Es realmente extraño que el maestro Arnold no haya regresado después de las vacaciones. ¡Sí! ¡Juguemos! ¿No, Morphle? ¡Vamos a buscarlo! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Es Arnold! ¿Qué sucedió? ¡No se preocupe! Encontraremos una forma de sacarlo de ahí. ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está el señor Vanderbuss! ¡Oh, papá! Papá, te sacaremos de ahí. Solo ten paciencia. ¡Mario yo! ¡Mario yo! Bien, hacia allá, Morphle. Ya casi lo alcanzamos, Yorn. ¡Ya! ¡Bandidos! Necesitamos ayudar a Atmo. Morphle, agrégale cohetes al auto. ¡Casi! ¡Te atrapamos! Lo lograste, Stein. Fue Atmo el que congeló a papá y a los demás. Tiene un resfriado. ¡Atmo, aquí! Necesitas ir al médico, Atmo. Él puede ayudarte a mejorar. ¡Morphle, transfórmate en una ambulancia! ¡Oh, qué está pasando! Atmo tiene un resfriado. Y cuando estornuda, congela todo delante de él. Mmm, creo que tengo medicamentos justo para eso. ¡Oh! ¡Oh, oh! Mmm, necesitaremos encontrar la medicina correcta. ¿Será esta? ¡Mmm, mmm! Bien, ¿qué tal esta? ¡Mmm, mmm! ¿Qué tal esta? ¡Mmm, mmm! Ah, ¿esta? ¡Mmm, mmm! ¿Entonces esta? ¡Mmm, mmm! ¿No? ¡Oh! Bueno, solo nos queda un frasco. ¡Sí! ¡Eso! Tío, está haciendo efecto. ¡Sí! Atmo, ¿crees que puedes hacer que el sol brille otra vez para que todo el hielo se derrita? ¡Mmm, no, 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 no! ¡Yay! 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 ¡Oh, no! ¡Ahí están de nuevo! Sabía que ustedes tres iban a resolver este problema. ¡Fu! Ahora vamos a casa. ¡Mmm! Me caería bien un chocolate caliente. ¡Amor, fue también! ¡Iy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! 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 ¡Eh! Creo que me estoy resfriando. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Chup! ¡Eh! ¡Mira, Morphle! ¡Ese elefante está atorado entre dos árboles! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Oh, no! ¡El camello ya no tiene agua para beber! ¡Morphle, transfórmate en un elefante! Ahora puedes tomar algo de agua de ahí y usarla para llenar el abrevadero del camello ¡Mira, Morphle! ¿Qué sucede, monos? ¡Morphle, transfórmate en un camello! ¡Mira, Morphle! ¡Gracias! 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 Me pregunto cómo estarán los dinosaurios de juguete en Buffle. ¡Oh! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Genial! ¡Ustedes vinieron a salvarme! ¡Estoy atrapado en esta isla! ¡Y está lleno de... ¡monstruos gigantes! ¡Esos no son monstruos! ¡Son dinosaurios de juguete! ¡No, espera! ¡Van a devorarte! ¡No dan miedo! ¡Son mis juguetes! ¡El rayo de vida del profesor Rashid les dio vida! ¡Guau! ¿En serio? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Esto es increíble! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Bueno, este tiene que irse. ¡Morphle! ¡Transfórmate en una aserradora! ¡Córtese árbol, Morphle! ¡A Morphle le gusta cortar árboles! La gran tormenta de ayer arrancó muchos árboles. Si las raíces de los árboles no están en la tierra como deben, pueden caerse de repente. Y eso puede ser muy peligroso. ¡A Morphle le encanta cortar árboles! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Saltos tubos de ensayo! ¿Está bien, Profesor Rashid? Este es mi último invento. Todo lo que irradio con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh! ¡Morphle cortó el árbol! ¡Morphle cortó el árbol! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Detente! ¡Alto, Morphle! ¡No tenías por qué cortar esos árboles! ¡Oh, no! ¡Morphle cortó demasiados árboles! ¡Mi hermoso bosque ha desaparecido! ¿Dónde vivirán ahora los animales del bosque? ¡Estos árboles tardarán años en crecer! ¡Morphle lo lamenta! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! Profesor Rashid, ¿podemos tomar prestado su invento? ¡Oh, wow! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¿Vamos a explorarla, Morphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh, se ven todos tan tristes! ¡Morphle, triste, también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Está tan sola! ¡No es su culpa, chicos! ¡Esta es una isla viva! Y todos en la isla sienten lo que la isla siente. Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, eh, pirata Phil! La isla nos está siguiendo a casa. Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas. Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo, para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. ¡Esos piratas siempre están causando problemas! ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No! ¡Tú debes ir! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Morphle, transformarse en un león! ¡No, Morphle! ¡Un león no es lo suficientemente grande! ¡El león es grande! ¡No, no lo es! ¡Bien! ¡Pues tú detén a los piratas por tu cuenta! ¡Morphle, no necesitas Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, Morphle! ¡Ahí estás! ¡Tenía tanto miedo de no poder encontrarte! ¡Necesitamos salir pronto de esta isla! ¡Morphle, no necesitas! ¡Morphle! ¡Morphle, no necesitas! ¡Ya no me siento asustada! ¡Ni enojada! ¡Ni triste! ¡Mila, Mila! ¡Ah! ¡Mira, Morpho! ¡La isla es una gran tortuga! ¡Veamos! ¡No vamos a dejar que se salgan con la suya! ¿Verdad, Morpho? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! ¡Ahora! ¡Veamos cómo les va cuando se asustan! ¡No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice! ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡No creo que sea muy buena idea! ¡No tengas que preocuparte más por esos piratas! ¡Nunca los he visto tan asustados!